En Asientos, ni austeridad republicana ni la honradez tan pregonada por Morena. Los gobiernos de Morena en el municipio de Asientos también tienen desviaciones, malos manejos y fuertes irregularidades detectadas por los auditores del órgano superior de fiscalización del Estado, entre los que se encuentran una escandalosa liquidación al alcalde excelente Juan Luis Jasso y la compra fantasma de luminarias que nunca fueron instaladas por José Manuel González Mota. De este último, por cierto, es un secreto a voces en ese municipio que tienen la nómina al exgobernador Martín Orozco Sandoval. Entre los hallazgos realizados por los auditores se encuentra que en uno de los municipios más pobres del Estado, como es Asientos, los funcionarios de Morena gastaron más de un millón de pesos por concepto de liquidaciones sin justificación legal por término de administración. Juan Luis Jasso se llevó 335 mil pesos, Jorge Montoya, presunto asesor, 229 mil, los regidores Mario Muñoz y Luis Arturo Ortega, 102 mil pesos cada uno, la síndica Araceli Guillén, 159 mil, Eduardo Valdés, 40 mil y Juan José Flores, 29 mil. Ya con el también morinista José Manuel González Mota, se detectó el pago de 42 luminarias para alumbrado público, pagadas a un costo de casi 300 mil pesos a la empresa Ford Lighting de México, mismas de las cuales se desconoce su paradero. Existen además pagos irregulares a proveedores diversos del orden de 4 millones 319 mil 374 pesos. El Ayuntamiento de Asientos realizó pagos inflados en obra pública correspondiente a la construcción del Templo del Divino Niño en Guadalupe de Atlas, construcción de la velaria de Amarillas de Esparza, de la velaria en la Comunidad La Gloria y la velaria en la Comunidad Latina Juela, así como en la construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Mariano Matamoros de Guadalupe de Atlas y la construcción de la red de agua potable en las calles de la Comunidad Pilotos. De estas desviaciones y malos manejos, los diputados locales deberán dar vista a la Fiscalía General del Estado a efecto que inicie los procedimientos penales que correspondan.